Hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar como hacer esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta muy fácil de hacer muy sencilla para las principiantes es muy fácil y muy rápida de aprender y es una puntilla que solo lleva dos múltiplos uno y dos uno y dos cada motivo tiene dos múltiplos es muy fácil de hacer la puntilla yo la hice con hilo la perla y un gancho del número 8 y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar la puntilla comenzamos giramos nuestro gancho para hacer el nudo jalamos y ya ahí está hecho el nudo ahora nos vamos acá y unimos nuestro hilo a la tela con medio punto de esta forma ahora haremos tres cadenas una, dos, tres unimos a la tela y hacemos tres cadenas más una, dos, tres unimos aquí en la esquina con medio punto tres cadenas y nos vamos del otro lado para unir con medio punto tres cadenas y unimos con medio punto tres cadenas y medio punto de esta forma es como tenemos que ir trabajando toda esta vuelta hasta terminarla hasta terminarla y cerrarla ok amigas aquí ya vamos a unir la primer vuelta hacemos tres cadenas y unimos aquí en este medio punto con punto deslizado de esta forma así ahora aquí vamos a comenzar la siguiente vuelta y vamos a hacer tres cadenas una, dos, tres tomamos lazada y hacemos un punto alto ahí mismo en ese medio punto así hacemos tres cadenas tomamos lazada y volvemos a hacer un punto alto tomamos lazada y volvemos a hacer otro punto alto ahí mismo debe de quedar de esta forma ahora hacemos tres cadenas una, dos, tres tomamos lazada y vamos a dejar esta casita y esta vacía y nos vamos aquí al medio punto donde unimos en la esquina y volvemos a hacer lo mismo dos puntos altos en ese mismo medio punto tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos ahí mismo uno y dos ahora hacemos tres cadenas una, dos, tres tomamos lazada y nos vamos como aquí a la segunda casita vean aquí a este medio punto y hacemos dos puntos altos de esta forma así ahora hacemos tres cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos dentro de ese medio punto uno y dos así tres cadenas tomamos lazada y nos vamos al siguiente medio punto y hacemos lo mismo uno dos dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos más en ese mismo medio punto así 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 es como tenemos que ir trabajando toda esta vuelta amigas yo voy a continuar y regreso para mostrarles la siguiente vuelta ok amigas vamos a cerrar la puntilla aquí con punto deslizado así ahora nos pasamos con punto deslizado al centro de esta forma y aquí vamos a comenzar a hacer tres cadenas una, dos, tres tomamos lazada y hacemos un punto alto tomamos lazada hacemos otro tienen que hacer tres puntos altos aquí están ya hacemos cuatro cadenas una, dos, tres, cuatro tomamos lazada y ahí mismo volvemos a hacer tres puntos altos ahí está así tenemos así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer tres cadenas una, dos, tres y vamos a agarrar y detenerla aquí con medio punto así tres cadenas y nos vamos aquí al centro y hacemos tres puntos altos uno dos y tres cuatro cadenas y volvemos a hacer tres puntos altos uno dos y tres así volvemos a hacer tres cadenas y unimos aquí con medio punto tres cadenas y nos vamos aquí al centro y hacemos tres puntos altos uno dos tres cuatro cadenas y hacemos tres y hacemos tres puntos altos más ahí mismo uno dos y tres tres cadenas y unimos con medio punto aquí así que tenemos que ir haciendo esta vuelta de esta forma así tenemos que ir avanzando hasta llegar aquí y les muestro la siguiente vuelta ok amigas ya que tenemos así nuestra puntilla vamos a cerrar aquí con punto deslizado nos pasamos con punto deslizado al centro de esta forma ahora aquí vamos a hacer tres cadenas una dos tres hacemos tres cadenas más hacemos nudo con punto deslizado y hacemos un punto deslizado y hacemos una cadena volvemos a hacer otro punto alto tres cadenas tres cadenas regresamos y unimos con punto deslizado y hacemos una cadena más tenemos que hacer seis puntos altos con su respectivo nudo y con la separación de una cadena entre cada uno de los puntos altos aquí llevamos cinco hacemos el nudo con punto deslizado una cadena y volvemos a hacer un punto alto de esta forma ahí llevamos seis puntos altos nos falta el nudo tres cadenas hacemos el nudo con punto deslizado hacemos dos cadenas y nos vamos al centro de la siguiente del siguiente motivo y hacemos lo mismo un punto alto tres cadenas y el nudo una cadena y el punto alto hacemos el nudo con punto deslizado y hacemos una cadena y volvemos a hacer un punto alto recuerden que tienen que ser seis puntos altos con su red respectivo nudo ahí llevamos cinco puntos altos y hacemos su nudo la cadena y hacemos el último punto alto hacemos el nudo hacemos dos cadenas y nos vamos al siguiente motivo a hacer el mismo procedimiento de esta forma tenemos que ir trabajando todos los motivos hasta terminar de tejerlos todos ahí llevamos tres cuatro puntos altos hacemos su nudo volvemos a hacer otro punto alto uno de esta forma nos tiene que ir quedando nuestra siguiente vuelta y la última así tenemos que ir tejiendo hasta llegar aquí y les muestro cómo cerrarla ok amigas como pueden ver aquí ya terminamos la vuelta ya sólo vamos a cerrar cerramos con punto deslizado así hacemos un nudo y ya quedó lista nuestra puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo video gracias por ver el video